saludos a todos y bienvenidos nuevamente a rimar art studio hoy nuevamente vamos a estar dando nuestros tips de empoderamiento para que ustedes tengan esas ideas que están fluyendo sobre su negocio si no has visto los otros vídeos que hemos estado compartiendo a través de estas pasadas semanas les recomiendo que vayan a la librería donde están todos nuestros libros todos nuestros libros no dios mío porque estoy pensando en libros todos nuestros vídeos aunque en nuestros vídeos para que puedan ver desde el principio de todos los segmentos que hemos estado tratando de compartir con ustedes bueno qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de las maneras de distribuir o vender estos productos aunque hablamos de cómo comenzamos hablamos de los niches hablamos de todos los proveedores ya hemos hablado de obviamente un poquito toque el tema de las redes sociales y lo vamos a tocar hoy también nuevamente hablamos del nombre de tu negocio y todas las cosas que más o menos debes estar incorporando a la hora de hacer tu negocio pero otro otra cosa muy importante que debe estar pendiente en tu esquema de cuando vas a comenzar tu negocio es cómo vas a vender tus productos o los vas a distribuir y quiero hablar de esto bajo basado bajo mi experiencia que basado bajo mi experiencia en mi caso recuerden que yo ofrezco un servicio son clases que son clases y obviamente también pues tengo mi tienda en línea donde ustedes pueden adquirir productos de arte pero pero mi fuerte es el servicio de dar las clases de caligrafía moderna lo mismo es un servicio pero en el caso de ustedes si es que ustedes están haciendo productos algo tangible para sus clientes entonces ahí abarcan otras cositas yo también lo hago y entre ellas unas categorías de las cositas que les puedo mencionar les voy a mencionar dónde estoy yo aparte de vamos a empezar por decir yo tengo mi website y yo tengo la capacidad obviamente de promocionar las cosas que yo vendo en mi website a través de mi página de rimara estudio y a través de mi blog también que también tengo un blog en el website pero localmente acá en los eeuu cada donde yo recido yo tuve la iniciativa de buscar una manera de llevar ciertas cosas que yo hago ok por ejemplo los cuadros los stickers las caras bonitas estas que yo hago que también los hago obviamente en cuadros como lo mencioné antes antes personalizados y camisas ok camisas pues yo decidí irme localmente aquí en los eeuu pero vamos a comenzar desde lo más básico para la distribución de tus productos o lo que tú quieras vender y después algo un poquito más complicado vamos a comenzar por ejemplo ya hablamos de que casi siempre todos donde comenzamos en las redes sociales compartiendo todo lo que venimos todo lo que hacemos con nuestras amistades perfecto ya les dije que es importante que usted cambie de su red social personal a un fan page o una página de instagram donde usted pueda dar sus productos qué pasa con esto número uno es importante pues porque usted ya tiene su página establecida pero también tiene la oportunidad de que si no está muy contenta con abrir un fan page usted también puede utilizar el facebook market ok no sé si lo han visto pero pueden utilizar el facebook market inclusive les voy a comentar que mi hijo mayor está en la universidad y él vende sus libros de la universidad en el facebook market y les voy a decir más está tan chévere porque le han hecho un montón de acto oye este señor me va a tener que dar una comisión a mí por yo darle tanta información de facebook pero es porque quiero que aprendan los trucos mi hijo me dice yo le digo a mi hijo este alvinito un libro que chévere si quieres yo te te doy del labor me dice no mamá no si ya facebook market te dice que es lo que tú estás vendiendo tú le pones el peso tú le pones todo lo que tú estás vendiendo y el chip y ellos te calculan todo y es de ellos están conectados con el correo miren qué chévere y te pones el chip y calculan todo para y lo imprime que ese es en el caso de que usted esté utilizando el facebook market ok si no está utilizando un fan page ok es otra cosita obviamente muchas de nosotros e inclusive yo hasta en un momento dado lo hice nos gusta tener ese one to one de irnos a los markets o vamos a decirlo así las actividades que hacen donde se reúnen varios vendors o varios mini comerciantes este y tenemos actividades los fines de semana eso también es súper chévere se lleve sus productos a ese tipo de actividad obviamente usted debe tener en consideración que muchos muchas veces usted a veces muchos de estos sitios por ejemplo acá en eeuu le piden un tipo de seguro que usted tenga un seguro de responsabilidad pues si alguien se tropece en la mesa suya se da un cantazo todas esas cosas éste tiene que averiguar muy bien donde usted vaya a estar trabajando qué tipo de requerimientos les requieren por ejemplo ferias agricultoras todas esas cosas súper 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 chévere si por ejemplo viene navidad viene el otoño viene spring que viene y a veces ponen inclusive las iglesias iglesias también hacen actividades todos estos tipos de lugares locales en su en su área son súper 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 ideales para usted bajo costo obviamente porque usted no tiene que invertir tanto dinero a la hora de promocionarse porque muchas veces estos eventos las compañías o los que están a cargo de la organización del market lo promocionan y a veces pues usted no tiene ni que invertir en promoción pero siempre cabe destacar que usted también en su página debe promocionar voy a estar este fin de semana en tal sitio tengo mis productos disponibles en este otro sitio así que vaya considerando estas opciones a la hora de distribuir sus productos ok número 2 una botique local en el caso de que usted tenga productos que pueda llevarlos a una botique local mire aprenda a tocar puertas aprenda a decir este mira estos son los productos que yo llevo haga una puede hacerlo en fotos o puede hacerlo llevando físicamente sus productos de lo que usted quiere vender hago una cita con la botique el negocio o la persona encargada de las ventas y pregunte si aceptan en consignment y ahí es donde caigo yo acá donde yo resido en la florida hay un tipo de este muchacho hizo un tipo de negocio tipo consignment y entonces ahí pues es local habemos muchos 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 vendors que estamos en ese local y entonces ellos pues obviamente nos alquilan un espacio por ejemplo yo tengo en el alquiler en un espacio donde yo tengo todos mis productos no solamente de arte pero las cosas que yo hago que las cosas que yo hago que ya les mencione estique el cuadro camisa y todas esas cositas esa es otra alternativa obviamente usted tiene que tener en cuenta que si se va a ir por el consignment pues usted va a recibir usted tiene que pagar un por ciento obviamente al local donde usted está vendiendo sus cositas en consignment a veces en una renta todas esas cosas usted las puede tener en consideración a la hora de distribuir sus productos o lo que usted esté vendiendo obviamente instagram también tiene un tipo de market también que usted puede vender sus productos pero tenga en cuenta que para poder hacer todas estas cosas su cuenta tanto de facebook como la de instagram deben ser de negocios así que así que si abren las cuentas de sus redes sociales abran las bajo negocio para que entonces tengan accesibilidad a toda esta gama de herramientas que nos ofrecen y obviamente bajo referido los referidos es que por ejemplo usted hizo yo hago camisa hice 20 camisas para una actividad y entonces en esa actividad había una muchacha que quedó enamorada con las camisas que yo hice y la persona pues usted cuando usted vaya a entregar esa mercancía que usted va a entregar a esa persona que fue su cliente déjele tarjetitas déjele información porque casi siempre eso es un referido porque siempre alguien en la actividad o en el cumpleaños o donde fue le va a preguntar y quien te hizo esto y cuándo donde donde y todas esas cosas y entonces la persona a la que usted le rindió el servicio le puede decir así mira aquí está la tarjetita de la muchacha o del muchacha o del muchacha que me hizo este servicio y no quería dejar pasar la información de decirles que obviamente si usted utiliza exy exy también es otra herramienta súper 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 chévere para nosotros yo nunca he abriendo cuenta en en exy nunca he trabajado con exy pero exy también tienen unos cargos por servicios son bien mínimos son bien mínimos a veces hasta un 3% un 3% dos puntos y pico por la transacción por el fin de hacer la transacción más el chip y todas esas cosas adéntrese a exy exy también es tremenda herramienta y funciona funciona yo por lo general no lo utilizo porque yo tengo ya obviamente estoy en el consignment que estoy acá local y también tengo mi tienda online en facebook y yo creo que es hasta donde yo puedo manejar porque yo también tengo mis clases y tengo mis hijos y tengo mi esposo y tampoco me quiero estar como metiendo muchas cosas que después no puedas rendir o el compromiso de hacer mis órdenes y por último la última parte que le quería decir wholesale wholesale es este tipo de compañía que distribuye por grandes cantidades pero últimamente están abriendo compañías para pequeños negocios que hacen el mismo servicio donde usted puede publicar sus productos ok lo que usted está haciendo a la venta y entonces por ejemplo hay grandes compañías o boutiques o negocios que tienen cuentas en estas websites de wholesale y entonces dependiendo lo que ellos quieran llevar a su negocio pues mira y si por ejemplo usted es una persona que hace jabón o es por ejemplo es una persona que hace aretes o pantallas tengo que decir aretes porque yo sé que nos ven mucha gente de méxico y otros países y a veces dicen pantallas que es pantalla aretes ok y las estoy enseñando pues si haces aretes o pantallas como le decimos nosotros acá en puerto rico pues este vamos a decir que esta compañía u otra compañía aparte está metida en este website de wholesale y se topó con sus aretes o se topó con sus jabones que usted hace artesanalmente y entonces ya usted le está ahí entonces ellos lo que hacen es que le escriben al wholesale ok quiero contactarme con esta persona y le hacen ordenes y entonces ahí es donde usted le llega la orden y dice por ejemplo quiero 100 jamones ok esa orden le llega a usted esa orden le llega a usted y entonces ahí usted lo empieza a preparar pero usted también tiene que ver cuál es el método de cómo o sea si el wholesale se lleva una comisión de la venta porque él es como el intermediario a través de obviamente boutique o tiendas grandes y el comerciante de pequeño negocio así que hagan su research hagan su estudio de cómo van a llevar sus productos a donde ustedes quieren ir y muy importante siempre piensen en grandes y sueñen en grandes que los que soñamos en grandes llegamos muy lejos así que no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube primar estudio denle a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y recuerden buscar todos nuestros vídeos no solamente los de empoderamiento de cómo comenzar tu negocio pero cómo hacer nuestras letras bonitas así que será hasta la próxima chao y